hola hola mis bellezas hermosa familia como están espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy pues aquí venimos con mi segundo vídeo de bandejita en mi canal y esta vez va a estar siendo redonda aquí pueden ver el espejo que voy a utilizar este espejo mide unos 30 centímetros si pueden ver este está bien lijado este yo lo compré en una vidriera cerca a mi casa vamos a necesitar también cartón y vamos a estar necesitando también nuestra pistolita de silicón vamos a estar necesitando una pega especial para pegar espejo para vidrio en mi casa yo estuve comprando esta es primera vez que la voy a utilizar así que pues para las personas que me ven acá en colombia es primera vez que la voy a utilizar no sé si es buena me costó tres mil ochocientos pero les cuento que se parece mucho a la que venden en el dólar city que es grande así que puede que sirva que funcione muy bien también estuve comprando estos espejitos chiquiticos que son cuadrados chicas eso lo estuve comprando junto con unos grandes que ya van a ver que lo estuvimos utilizando en un vídeo pasado pueden ver lo pequeños que son yo estuve comprando estas dos bolsitas y me salieron por tres mil quinientos pesos chicas más o menos un poco menos de un dólar les cuento que me salieron estas bolsitas y como pueden ver trae muchísimo espejitos para muchas manualidades que podemos hacer también vamos a necesitar un lapicero una tijera también voy a necesitar los espejitos cuadrados grandes que ya los vieron en el vídeo de mi espejo y mi mueble de la entrada que están hechas con estos y también el arreglo del comedor entonces estos espejos me han rendido para hacer muchas manualidades también voy a estar bueno estas pelitas las pensaba utilizar para las prácticas de mi bandeja pero al final me decidí por otras cositas así que esto no lo voy a estar utilizando esta vez voy a estar necesitando también cinta extra metálica y vamos a estar necesitando un plieguito de fondo de este es brillante plateado y así que esto es todo vamos a empezar o chicas y se me ha olvidado estas pelitas también las vamos a utilizar son grandes así que ahora sí empecemos acá como pueden ver yo estoy marcando el cartoncito para hacerle el recorte del mismo tamaño de mi espejo pero yo me voy a guiar por la parte de adentro de la línea que marque porque no quiero que quede ni al ras ni mucho menos sobresalida entonces ya aquí está recortada y lo que voy a pasar a hacer es a pegarla yo le estuve echando silicón en frío y ahora silicón caliente y la voy a estar ubicando allí pueden ver que queda un espacio citó no la corte completamente al ras del espejo y chicas este paso es opcional yo voy a estar pintando la parte del cartón de negro para que se vea un poquito más estético de igual manera pues es la parte de abajo pero quiero que también quede arreglada una vez se secó chicas yo voy a estar utilizando cuatro espejitos de estos grandes y los voy a pegar uno sobre el otro y estas van a ser las paticas de mi bandeja entonces esto es lo que voy a hacer pegar cuatro y voy a estar haciendo cuatro paticas o sea voy a necesitar dos espejitos yo acá como lo pueden ver ya ya están listos y voy a pasar a pegarlos con la pega especial para espejos y también con silicón caliente ya acá ya están listas las paticas de mi bandeja y me gusta mucho cómo se ve mire cómo quedan de transparente si pueden ver aquí se ven muy bonitas me gustó mucho ahora vamos a pasar chicas con la parte de arriba de nuestra bandeja y vamos a tomar también estos espejitos cuadrados estos tienen algunos tienen detalles entonces los que tienen detallitos los voy a estar poniendo en la parte de abajo pues al principio y los voy a estar colocando alrededor de mi bandeja en toda la esquina de esta manera y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y voy a estar haciendo con la línea que voy a colocar arriba. Ahora voy a estarle echando silicón caliente así en solo dos punticas y las vamos a colocar encima de los primeros espejitos de esta manera. Como pueden ver allí el fondo es para que el reflejo del espejo se vea brillantico y no el amarillo de por sí que trae el espejo. Entonces chicas acá pueden ver ya yo voy terminando y ya se puede ver lo bonita que está la bandeja. Chicas ahora yo voy a seguir con los espejitos pequeños y estos espejitos pequeños los voy a estar colocando en toda la circunferencia de mi espejo grande para cubrir lo que es el cartón. Y también pues para que tenga ese toque más glamuroso esto se va a ver muy bello con todos estos espejitos. Esto es de mucha paciencia porque recuerden que el espejo mide 30 centímetros y estos cuadritos son súper chiquiticos. Así que yo voy a estarlos pegando por toda mi bandejita. Una vez colocados todos nuestros espejitos chicas lo que voy a pasar a hacer es a colocarle una línea de esta cinta extras. Por toda la parte de arriba de lo que son los espejos pequeños yo lo voy a estar pegando en este caso con silicón frío. Amiga y recuerda suscribirte si estás por aquí nuevecita te invito a que te quedes conmigo, a que mires mis videos y si te gustó me dejes un like y un comentario. Y a mis compañeros pues muchísimas gracias por siempre brindarme su compañía cada semana. ¡Suscríbete al canal! Ya una vez listas se pasó chicas vamos a pasar con lo último y son nuestras perlitas. Recuerden que estas yo las compré en el Dollar City ya la han visto en varios de mis videos. Y entonces lo que voy a estar haciendo es pegándola con esta pega que es especial para vidrio. Le voy a estar colocando en una esquinita a mis perlitas y las voy a ir pegando en estos espejos grandes que nos quedaron en la parte de arriba de nuestra bandeja. Y ya este va a ser el último paso para terminarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!